¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Nuevamente hoy día continuamos con el curso de gastronomía. Hoy día vamos a preparar hamburguesas de carne, para el cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Carne molida, cebolla picada finamente, tomate también picado finamente, perejil también picado finamente, sal, un huevo, pimienta, comino y pan rallado. Vamos a iniciar con la preparación. Vamos a echar la carne molida en el bol. Ahora, agregamos la cebolla, el tomate, el perejil. Acá vamos a agregar un huevo. Sabe al gusto. Pimienta. Un poco de comino. Ahora vamos a mezclar todo esto. Una vez que hemos unido todos los ingredientes, vamos a agregar cuatro cucharadas de pan rallado. Cucharadas colmadas, ¿ya? Y nuevamente unimos toda la preparación. Si es necesario agregar más pan, agregamos, porque esta preparación tiene que poder moldearse, ¿no? Para poder formar las hamburguesas, que está demasiado aguado, ¿no? Entonces vamos a agregarle cuatro cucharadas más. Y ya tenemos la consistencia, pues ahora vamos a coger una pequeña porción, ¿ya? En la mano. Y vamos a coger pan rallado. Y nos vamos a ayudar de una bolsita plástica. Miren, la bolsita le he abierto. Le he cortado por la mitad. Ahora voy a colocar acá. La preparación. Coloco otra bolsita más y voy a presionar. Ahí voy formando mi hamburguesa. También hay unos moldes que sirven para hacer hamburguesas. También lo puedo utilizar, ¿no? Acá en la bolsita yo le puedo dar la forma. Le voy dando la forma. Y acá ya va para freír. Continuando con la preparación de la hamburguesa, ahora vamos a freírla. Acá he puesto un poco de aceite. En la sartén. Y estoy dejando que caliente para poder freír. A ver, vamos a dejar que cocine. A ver, vamos a dejar que cocine. A ver, vamos a dejar que cocine. Miren. Miren. Miren, ya. Miren cómo se está cocinando. Ya, esta hamburguesa lo podemos comer con diferentes salsas. Vamos a dejar que cocine. Taza, con ketchup, con papalillo. Miren chicos cómo quedó. Ahora ya pueden preparar ustedes en su casa sus hamburguesas. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Gracias por ver el video.